Y aunque me da mucha vergüenza, vamos a analizar los detalles técnicos de estos CPUs Core Ultra 200 oficialmente presentados por Intel ¿Vale la pena? ¿Sí o no? ¿Vale la pena tu dinero? ¿Qué tan buenos son? ¿Están dando un salto? ¿Es un downgrade? Vamos a verlo de manera oficial de Intel Ustedes saben que este es un canal sin contratos ni lamborerías, aquí no andamos en eso Vamos a ver los primeros puntos claves a reconocer de estos CPUs Lo primero que debemos tener pendiente es que Intel está haciendo lo siguiente Aquí Intel se está enfocando en temas de eficiencia energética También está mejorando sus núcleos tanto de rendimiento como de eficiencia Y a su vez están incluyendo nuevos gráficos integrados Y este es el primer CPU que introduce una unidad de procesamiento neuronal Y por eso también se le ha estado cambiando el nombre Estos CPUs, vimos los precios ayer que fueron filtrados Hemos confirmado la mayoría de las informaciones de estos CPUs por medio de las filtraciones La gente se ha molestado y ha filtrado toda esa información Lo mismo, los precios que están ahí Usted dirá, déjeme en los comentarios cuál de estos CPUs vale la pena Pero ya aquí pueden ver que van a tener 13 Teraflops de operaciones por segundo En tu NPU de cada CPU Deben recordar que los CPUs Lunar Lake tienen 48 Tera de operaciones por segundo Los Lunar Lake son CPUs de móviles para que estemos todos claros Estos NPUs son similares a los NPUs Meteor Lake Que vimos inicialmente en diciembre de 2023 Y vemos que estos están importando a la versión de escritorio Pero recuerden que aunque yo no soy fanático ni me gusta el Copilot El Copilot ustedes saben que requiere mínimo 40 Teraflops de operaciones por segundo En tu NPU para poderse ejecutar de manera apropiada Pero estos no van a poder tener esta capacidad Debe tener pendiente esto Aquí lo que se está mejorando Hay que destacar algunas cositas interesantes Que están incluyendo estos nuevos P-Cores, Liocoff y los SkyMod Esto, aunque lo veamos así Debemos tener pendiente que se está dando también el doble de memoria caché A estos núcleos de eficiencia Hay algunos apartados que se han estado mejorando Pero esta es la teoría En la práctica podemos ver Bueno, aquí esta es la primera gráfica que me da vergüenza Y es el tema de cuando vemos la presentación Y Intel te dice Mira, este es el aumento de rendimiento que vas a tener Con respecto a los decimocuarta generación Raptor Cove, estos núcleos Versus los Lion Cove Y aquí vemos que están las barras Pero las barras, ¿en qué? ¿En qué? ¿En dónde? No se dice ni siquiera en qué Se está mejorando Y cuando vamos aquí Siempre esto va a ser continuo En toda la presentación De que estas listras pequeñas Aquí no te dice nada Aquí simplemente puedo ver que Esto se hizo con un margen de error De más o menos de un 10% Bueno, la cuestión es que Intel también no me ha dejado Le voy a señalar No me ha dejado ver más información De qué métricas utilizaron Qué hardware utilizaron Para sacar estas pruebas Porque con esto Yo puedo validar y tener una idea De si ese rendimiento o no Lo mismo hicieron con los E-Cores Lo mismo O sea, la misma dinámica Que vas a tener este aumento de rendimiento Pero no se dice en qué ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde? ¿En dónde lo voy a tener? Estas son presentaciones Igual aquí Ok, ok ¿En dónde? ¿En dónde tendré la mejora? No se ve nada de esto También vemos que se están mejorando Los gráficos integrados Y una de las cosas Que se han estado incluyendo Además de la aceleración Con instrucciones de IA Vemos también que se están incluyendo Cuatro unidades de Ray Tracing En los gráficos integrados Y algunas mejoras Que ya habíamos visto Se rectifican aquí Pero digamos que Con sus gráficos integrados Intel Usted va a activar El Ray Tracing Si tú lo haces Déjame saber en los comentarios Cómo te fue Porque de verdad Hay varias cosas interesantes Mira Estas son ya apartados teóricos Vamos a ir viendo Cosas que me llaman la atención Y que me dan vergüenza Lo primero es el tema De la eficiencia energética Aquí se ha estado hablando De la eficiencia energética Y lo primero que debo destacarte Es que esto La eficiencia energética Intel no la ha estado Segmentando a CPU como tal Sino a eficiencia energética En todo el sistema Aquí podemos ver Que puedes tener Supuestamente 165 vatios Versus los Raptor Lake Refresh Bajo las mismas condiciones Supuestamente Digo supuestamente Porque cuando yo voy aquí Y me dice a mi Intel Mira Si tú quieres ver los detalles Me dice aquí Intel Vea los detalles Vea Performance Index Para que veas los detalles Yo voy a Performance Index Para ver cómo fue que hicieron la prueba Y aquí estoy Estoy en Performance Index ¿Verdad? Aquí vemos que no aparece Información de los CPUs de escritorio Core Ultra O sea que yo aquí No puedo tener información Solamente me aparecen Las versiones móviles Y hecho Solamente esto ¿Cómo lo hago Intel ahí? ¿Cómo hacemos el análisis? No hay forma ¿Cómo saben? El que no teme No debe ocultar las cosas Y aquí estoy viendo Información en diferentes videojuegos No es que en todos los juegos No es que en todos los juegos Vas a tener un descenso De consumo De todo el sistema Vemos que en el suite Xiaomi Puedes obtener hasta 73 Vatios menos Pero esto es De todo el sistema Cuando lo comparas Con esta versión Y9 14900K Aquí dice que estarías Utilizando el Intel Baseline Pero este Que estoy utilizando Ahí el Baseline Ok No lo sabemos Pero aquí podemos ver ya Esta gráfica Que la confirmamos En el día de ayer Vemos como lo ven de Intel Aquí que dice Vas a tener Los mismos frames Pero vas a tener Hasta este descenso Pero cuando vemos La misma gráfica La misma Intel Como que no De verdad No entiendo Porque me está poniendo Que desciende El consumo del sistema En diferentes videojuegos Pero si hay una eficiencia En todo el sistema Debería haber una eficiencia En todos los videojuegos No segregado Aquí la mayoría De los videojuegos Le da par O sea par Vendría siendo aquí Un más o menos Eso es otra vaina también Que par Tería para Intel Entre un más o menos Un 3% ¿Tú crees que se vaya Por encima del 3%? Menos O sea Es un margen muy amplio También tienen activado El Intel Application Optimization Para que tengan eso pendiente Y aquí podemos ver Que este En diferentes videojuegos Pierde rendimiento Versus el CPU De la generación pasada Que tampoco sabemos Si estos CPUs Ya tienen el microcódigo Que han perdido rendimiento Ustedes saben que Hay un tema ahí De hasta un 6,5% De pérdida de rendimiento A nivel mononúcleo Y nivel multinúcleo Alrededor de un 2% Aproximadamente Es lo que se ha estado viendo Vemos en caso Como el Cyberpunk Aquí Que no tiene un descenso De consumo energético Y otros videojuegos También Entonces Estas son cosas Que a mi No me dejan contento Aquí hablamos también De las temperaturas Aquí supuestamente Utilizando Un radiador De 360 milímetros Puedes tener Estos descensos Dice aquí Un promedio De 13 grados celsius Pero recuerden Que estos CPUs De 14ta generación Llegaron consumiendo Un chungo No sabemos Si tienen el microcódigo Si si no Viendo aquí El tema de los CPUs Como tal Te mandan Que vayas al index Pero en el index No hay información Y vemos aquí también Que en estos escenarios En estos videojuegos Puedes tener Este descenso De temperatura Supuestamente Pero recuerda ahí Te lo recuerda Lo manito Que están rindiendo Menos los CPUs O sea por defecto Deben de tener Menos temperaturas Esto es un tema De gravedad Y eso lo sabemos Esto es un tema serio Vemos lo mismo Aquí también Aquí hablan De productividad El descenso Que tendrían El paquete Etcétera Pero hasta en una llamada De zoom Ya sabes Hay un descenso ahí Son presentaciones Un tanto vagas Que me dan Un tanto de vergüenza Confirmamos Lo que estuvimos viendo Ayer Con respecto A esta presentación De Ryzen 9 9 950X Hay algo que me da Mucho más vergüenza Porque aquí Yo no sé Bajo qué condiciones Se estuvo probando Este Ryzen 9 9 950X Este tiene La última actualización Que lanzó Microsoft ¿La tiene? ¿No la tiene? ¿Qué versión de Windows tiene? No la sé No la sé No la sé No la sé Si lo pusiste En una condición De ventaja Si 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 No me está diciendo Absolutamente nada Loco Eso es algo Que a mí De verdad No sé Aquí igual Estamos teniendo Una mejora Aunque tenemos 32 hilos Y Intel tiene 24 hilos Aquí podemos ver Que se le va Pero bajo qué condiciones No me dicen nada No me están diciendo Absolutamente nada Y esto Es algo que De verdad Es una vergüenza Pero Espérate La vergüenza Tú no la has visto La verdadera vergüenza Empieza a partir De esta gráfica En esta gráfica Que es la que estuvimos Viendo ayer Dicen aquí Que un Core Ultra 9 El 285K Que esta es la batalla De Titanes Aquí vaya talla De Titanes Aquí Verdad Pero O sea Ustedes creen Que el Ryzen 9 9.950X Es un Titan En gaming No era El 7800X 3D El mejor CPU De AMD Para gaming Ahí era que Tenía que compararlo Pero bueno Está bien Lo comparan Ahí En el Cyberpunk Aún así Pierde Vamos a ver En el Cyberpunk En todos estos Videojuegos Pierde En la mayoría Quedan a la par Según Intel Dice que en estos Videojuegos que están aquí Se mantienen En este porcentaje De rendimiento O sea Solamente En cuatro videojuegos Según Intel Imagínate Eso es la propia Intel Yo me imagino a Intel Haciendo esas pruebas Y viendo el descenso De rendimiento La vergüenza más grande Es cuando vemos Este escenario También Donde vemos que este Lo comparan Mira que hacen Comparan en gaming Ahora El 7950X 3D Es más potente En gaming Pero El 7800X 3D Es más potente Aún En este 7950X 3D Pierden Cyberpunk Hasta un 21% Pero Anteriormente Recuerden que en el Cyberpunk Lo estaban comparando Aquí lo vemos Que perdía Un 13% Entonces ¿Qué te dice esto a ti? Esto es simple Te dice aquí Que si ellos ponen Este 7950X 3D Vamos a poner La batalla de gaming Y lo ponen junto Con el CPU De AMD Para gaming Vemos aquí Que este Iba a perder Muchísimo más rendimiento Y se iba a perder Mucho peor La gráfica La gráfica Se iba a dañar Se iba a dañar Pero Aún así Ellos hacen esto Te presentan Este 7950X 3D ¿Verdad? Pero esto Es intencional Para también Probar estos videojuegos Que están aquí No te ponen la línea El line up de videojuegos Que pusieron atrás Pero aquí te ponen El apartado de productividad Este es un CPU Que la productividad No es su fuerte Y aquí Es donde se ve Que se mantiene La para aquí Y que en esta Cuatro aplicaciones Se la lleva O sea Pero imagínate Pongan aquí Entonces Pon aquí El 9950X Para que compare Las cosas bien Estas son cosas Que usted debe Prestar la atención Porque son Vergonzosas A mí Me ha dado Bastante vergüenza Lo que ha estado Haciendo Intel Ciertamente Están cosechando Lo que han estado Sembrando Yo me parece Que más que todo esto Creo que el tema De la irresponsabilidad De llevar Estos CPUs Al límite Vemos que le está Pasando factura También estamos viendo Que las mejoras Sustanciales En CPUs Estas son cosas Que se toman Más tiempo No es verdad Que todos los años Usted va a tener Un CPU Que vaya Y esté Ascendiendo Entre un 15% Del aumento Del IPC De las instrucciones Por reloj O sea Esto no No es así Esto se toma Su tiempo Esto se toma Su tiempo Pero dime tú ¿Vale la pena? Estos CPUs InterCore Ultra 200 ¿Vale la pena? Tema reside En los precios Estamos viendo Que estos son CPUs Que se le ha bajado Las velocidades De reloj Para que estos Puedan mantenerse Competitivos Y no se quemen No tengan inconvenientes Pero el costo Del ensamblado Ahí está Pero como sabes Me gustaría Que me dejes Sus impresiones De verdad Yo veo las gráficas Oficiales de Intel Y me da una vergüenza Loco Que tú no te imaginas La eficiencia energética No la veo No la veo Porque no es el CPU Como tal Es el CPU Como tal Es todo el sistema Pero óyeme Increíble Loco Debe de haber Un descenso Aquí de consumo Porque si Si en Fall Cry En Fall Cry Estoy por el suelo Estoy bajando Debe de tener Un descenso Del consumo energético Aquí no Debe de tenerlo O sea Debe de bajar El consumo energético Pero nada Óyeme De verdad Me ha dado vergüenza Vergüenza ajena Ustedes saben también Tengan cuidado Con los fanboys Que usted sabe Que los fanboys Siempre le van a buscar La vuelta a esto Pero ahí están los números Intel te lo está diciendo No me veo bien En la presentación No es eficiencia energética De CPU Sino eficiencia energética De todo el sistema Pero no hay información En torno A esto Vamos a ver Que dicen los medios De estos CPU Como sabes Al igual que los Reyes 9000 Al momento No lo recomiendo Al momento No lo recomiendo Porque el precio El coste Lo que estaría pagando Y lo que representa El aumento Entiendo que hay propuestas De generación Bueno Es un tema también complicado Porque sabemos La situación Del microcódigo Pero Como decía Con los Reyes 9000 Los Reyes 9000 Oye No vaya para los Reyes 9000 Aprovecha un 7000 Y ya Date tranquilo Olvídate de eso Y nada Suscríbete al Club Gaming Antec Sabes que somos un canal Sin contratos Ni lamborerías Me dame un like Y nos vemos En estos videos del club Para que te mantengas informado Siempre en lo último De tecnología PC Gaming Yo soy el Sensei Me despido Y nos vemos por allá Chao Chao Chao